¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Aguilera? ¿Dónde están las mujeres solteritas? A ver chicas, un grito de las mujeres solteras Eso es, estamos en bien de esta noche, gracias por la invitación Soy también con siempre Toto Guzmán, esta noche juntos con Master Mix Vamos a bailar, no sé Manos arriba Master Mix La Fantasía Electrónica Master Mix Vamos arriba, todo el mundo, las vamos arriba, vamos Aguilera Esta noche estamos en fiesta, vamos a cotorrear, vamos a sentir la música para ti lo mejor Ya iniciamos el cotorreo esta noche Invitamos a la gente que está afuera, chicos Boletos a la venda, esa noche Reventón de primer nivel La 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 Master Mix La Fantasía Electrónica Llega el underfloor chicas Venga Éxito de J-Lo Para ti Vamos a bailar esta rolita Vamos mujeres Y los galanes ¿Dónde están los galanes? X-Lo Te sale Aquí está Bajor Cada un diálogo Es tan el video Éxito de J-Lo Enseñoplas Y no es tan el día Más en el群zy La lluvia Venga, vamos a darle movimiento a las caderas, mujeres A ver, sacando el on the floor, chicas Dice Vamos a bailar Todas las mujeres en la pista Dice Y esa gran defensa para ti, especialmente, Aguilera Es el nuevo tema de Bob Ziegler para ti Vamos a bailarlo, ¿ok? Hoy vamos a sacar el cuambo Eso va para todas las solteras, ¿sí? Master Mix La Fantasía Electrónica Pieza, pieza grande, chicas Guapas ¿Dónde están? Las chicas que dejaron a mi novio en casa ¿Dónde están las chicas? Las solteritas Muchas solteras Y los hombres solteros, ¿dónde andamos? A ver Que levante su mano, los hombres solteros ¿Dónde estamos? A ver Con los puños arriba, los hombres Únicamente los hombres, puños arriba Hombres, puños arriba Y vamos a saltar Y para todas las chicas que les gusta mover su cuerpo Ahí tenemos el tema De Giancarlo y Pimón Master Mix Master Mix ¿Qué es eso? Solo deja que hable tu cuerpo A ver ese meneíto, a ver ese meneíto, chicas Hasta Casablanca se va esa rola Con parte del Lobo Mix Solo deja que hable tu cuerpo Pero con la chela arriba A ver con las chelas arriba Chelas arriba Chelas Chelas arriba Todo el mundo ¿Qué es eso? Music Échale compa fierro Esa boquita Órale Juanito, órale Juanito Dice Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo ¡Nalgoteo! ¡Vimos! Órale para los amigos Para marciar De parte de Big Big Mix Y se ¡Viva! Solo deja que hable tu cuerpo Master Mix La fantasía Electrónica Esta rueda Esa rueda va especialmente Para la reina de Aguilera Para su amiga Adriana Por supuesto Es el tema de Daddy Yankee Mami El Prince Roy ¡Viva! 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 Para sus amigos Yasmany González Esta está El bellísimo estado de Campeche Saludos para ellos También para el Tick Pass Por supuesto Y no puede faltar también Para nuestros amigos Rafa Remitz Asosíne thats Alarm Y a la Club DJ Alarm 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 We gotta do a song That you've never heard The song The song Vick up No sé Y era que dijo que c'est terminé Car pires que ça Ce serait la mort Quand tu crois En fin que tu t'en sors En no plus En veneno encore Es la zí Who te problema No me llaman O vea la música Saabón Y donde está la banda esta noche, donde está la banda Con la mano arriba la banda Y después cuando es terminado Entonces danse Master Mix 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 Saca el Fua, Saca el Fua Mami Saca el Fua Marcial Lo que se proyecta hacia el universo El Fua Ritmo, ritmo Como esa colita, la pompita también Dice Una voltecita Sa, 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 sa Fua Danza Sacude duro, quien puede domar la fuerza del mar que se mete por tu arena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena, quien puede parar de eso que al bailar te controla tu panera, y ese fuego que quema por dentro y neto te convierte en fiera. Una mano arriba, cintura suda, da media vuelta e sacude duro, no te quite ahora, cuando solo empieza mueve la cabeza y sacude duro. Parece que es una locura, no hay nada vien a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver me checo duro, parece que es una locura, no hay nada vien a mi lado, nadie va a ficar parado. La mano arriba, como dice la canción, eh Vamos a danzar esa noche Es el retorno de Master Mix Vamos a bailar Master Mix La fantasía electrónica Muevete Juanito, muévete Juanito La vueltecita Marisol, si Lo meneas, lo sacudes Lo meneas, lo sacudes Master Mix La vueltecita Pero que calorcito Los que tienen calor, donde están La gente que tiene calor esa noche Elevante su mano Tique, tique Riqui tiki Riqui tiki Riqui tiki Master Mix La Fantasía Electrónica Piensa, piensa, que viva la piensa, Aguilera ¡Muévenos! A su puesto para Copetes, que va a ser papá próximamente Va a tirar su tanda ya en fúos ¿Verdad? Así que, venga Chicas, vengan, son grandes, chicas Solteras, son esas ¡Arriba! Para todas las solteritas que se portan bien Ahí le va esa rolita Las que se portan bien, ¿dónde están? Que levanten su mano las que se portan bien, chicas Let's do it tonight I wish you tonight, I wish you to take I wish you tonight Grab somebody sexy, tell them hey Give me everything tonight 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 And I'm gonna take a hit more than I should tonight Tonight I'm gonna take you home with me if I could tonight Baby, I'ma make you feel so good tonight Why not get small No, 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 no Más movimientos tu cuerpo en un ser Más de mi ex, más de mi ex La vacancia, Antonia Ayer la vida desde hace mucho tiempo y Con tus amigos en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigos en la calle de Madrid De una cumulilla en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigos en la calle de Madrid De una cumulilla en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella busca por ritmo latino Se prende la pista bailando conmigo En la rumba se toca, me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Así, así ¡Muávelo! ¡Muávelo! Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones al oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra, tra Yo su novio ya Sin una vacuidad Chate pa' atrás Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Es por eso que debería regalarle Cada día una sonrisa a tu bebé Ahora le empieza el grillo ¡Muávelo! Venga, chicas hermosas Esa rulita de Ceylon Más en mix ¡Muávelo! Todas las mujeres hacia abajo Y los hombros con las manos arriba ¡Muávelo! ¡Venga! ¡Hasta abajo! ¡Muávelo! 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 Master Mix Master Mix La Paca ¡Muávelo! 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 The ladies love us When we pour shots They need an excuse To suck our guts We can't get close How about you? Let's go out soon When I came to Spain And I saw people partying I thought to myself What the fuck All day I couldn't believe I was living So I called my friend Johnny And I said to him Johnny The people are very crazy What the fuck My, my, master mix One day to The people are crazy Here Aguilera You say Well It's master mix Ritmo Johnny The people are crazy What the fuck Más fuerte Más fuerte Más fuerte Así Muy bien Pero fuerte que se escuche Vengan las palmas Fuerte Que se escuchen las palmas Fuerte que se escuchen A ver fuerte las palmas Sí Uno dos Uno dos Atención Les habla la policía Madre no es Sigan las instrucciones Para pasar el control Saquen las manos De los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos Bien alto Más alto Así Así Muy bien A continuación Hay que comprobar Como suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Master mix Así Muy bien La fantasía Tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Hanse la mano Han pasado el control Correle para eso Muévelo Han pasado el control Sí Saltando 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 Arriba la mano Arriba Arriba la mano Arriba Arriba la palma Arriba Arriba la palma Arriba Que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Más alto Así Muy bien Más alto 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 Gracias.